Para algunos Haussmann será el que destruyó el viejo París, para otros Haussmann será el que nos regaló el nuevo París. Cada uno que tome partido en este debate. La pintura, como digo, nos muestra esta nueva cara de la ciudad del Sena y aquí retomamos este cuadro que habíamos puesto al inicio en la portada. Es Día lluvioso en París de Gustave Caillebotte. Gustave Caillebotte es un pintor en la órbita del impresionismo. No le podíamos catalogar quizás como impresionista puro. Estaría entre el realismo y el impresionismo. Un pintor a medio camino entre ambas tendencias. Tenía una posición económica bastante desahogada y sí que es cierto que cumplió la función un poco de protector de muchos de estos pintores impresionistas que sobre todo al inicio de su carrera pasaron grandes penurías económicas. Fijaos, esta es una postal prototípica de este nouveau París. Como os decía, veis estas típicas manzanas, estos típicos bloques del siglo XIX acabados con las mansardas. Como os decía, al inicio de la presentación lo veis aquí en los tejados, aguardillados, como digo, esa imagen cliché, fetiche de París. Vemos además como París es una de las primeras ciudades que también se suma al carro de los avances positivos de la modernidad. Por ejemplo, el alumbrado público lo veis en esta farola que sirve un poco para marcar un eje en la composición del cuadro. En la imagen derecha, aquí vemos una tubería que baja por una pared. Es una de las primeras ciudades en las que hay agua corriente. En esta época empieza a haber ya agua corriente en el interior de las casas. No sé si lo veis porque se ve muy desdibujada al fondo. Voy a intentar acercarme, pero justamente allá al fondo de la imagen se ve una grúa, ese proceso constante de este nouveau París que no para de crecer al ritmo que marca la modernidad, al ritmo que marca el progreso de la ciudad de París. Es curioso porque Cailbot elige un día lluvioso que le da la oportunidad de crear una especie como de neblina, de atmósfera gris, plata, que envuelve todo el escenario. Y además, fijaos, también de alguna manera que redunda en esa idea de incomunicación. Uno de los males de las grandes ciudades es justamente eso, la soledad o esa escasa comunicación que existe entre sus habitantes. Fijaos, todos son burgueses, esa clase social dominante ahora a partir del siglo XIX. Fijaos que la pareja principal que viene hacia el espectador, la que marca un poco un punto de referencia, no existe ningún tipo de comunicación entre ellos, y el hecho de que llueva y el hecho de que saquen los paraguas visualmente los aísla a cada uno de los personajes del resto, creando como micromundos o microcosmos encima de cada uno de ellos. Aún así, es un cuadro maravilloso, una buena estampa de este nouveau París. Que os digo, París no ha cambiado mucho desde 1877, que se pintó este cuadro, a la actualidad. Fijaos, este es como pinta Cailbot, este lugar de París, a finales de 19, y este es el mismo lugar de París hoy en día en la actualidad. Vale, le quitamos los semáforos y le quitamos los coches, pero quitando, como digo, eso veis que la estructura, el trazado urbano de la ciudad, sigue siendo muy similar. Os hablaba al inicio de ese fenómeno que todos, ese término que todos y todas conocéis de gentrificación. fueis de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!